¡Avengers! Assemble. Sin duda alguna, Avengers Endgame es el gran estreno de este año y desde hace unas semanas ya es la película más taquillera de la historia. Pero, además, como punto culminante del universo cinematográfico de Marvel, está repleta de referencias y guiños para los fans. Por ello, a continuación, vamos a mostrarte algunos de estos huevos de pascua por si no estuviste atento. Lo que abunda en Endgame son referencias a películas anteriores del universo Marvel como en la pelea entre los dos capitanes a Mel Cap, en la que Steve Rogers dice la siguiente frase. Esta ya emblemática frase la pronuncia por primera vez en el Primer Vengador y luego en Civil War. Asimismo, en ese épico momento en el que vemos que el Capi puede levantar al martillo Mjolnir Tordicet. Lo sabía. Esto hace referencia al film Era de Ultrón, cuando Rogers mueve ligeramente el martillo ante la preocupación del dios del trueno. Asimismo, la escena en la que Happy le comenta a la pequeña Morgan que a Tony le encantaban las hamburguesas con queso es una referencia a lo primero que come Star al volver de su cautiverio en la primera cinta de Iron Man. Por supuesto, este largometraje contiene incontables referencias a los cómics. En 1970, en el laboratorio de Hankin, se ve un prototipo de casco de Iron Man, muy parecido al que usa dicho personaje en las viñetas. En el tramo final, Thor bromea como unirse a los Asgardianos de la galaxia. Pero se refiere a un equipo que en verdad existe en los cómics de Marvel. La reunión de todas las heroínas para pelear juntas es quizás el anuncio de una futura película del equipo femenino conocido como A4. Porque, claro, hay muchos elementos de la trama que están inspirados directamente en los cómics como el hecho de tener a un nuevo Asgard en la Tierra. Un guantelete creado con la propia armadura de Iron Man que se vio reflejado en el clímax del film. La destrucción del escudo del Capi por parte de Thanos y un anciano Steve Rogers pasándole su escudo a Falcon para que se convierta así en el nuevo Capitán América. Ah, y por si fuera poco, el inconfundible Howard el Pato hace una nueva y breve aparición en la batalla final. No obstante, Endgame no se limita a los cómics. Así, no faltaron diálogos que referencian a esta clásica escena de Indiana Jones. Y ya que los viajes en el tiempo forman parte central de su trama, no podían faltar varias menciones a películas sobre el tema, en especial, la legendaria Volver al Futuro. El bastante despejorado Thor de este film está basado en el personaje que interpreta Jeff Bridges en el clásico de los 90, El Gran Lebowski. Y de hecho, el propio Star confirma tal dato. Estas han sido solo algunas de las numerosas referencias incluidas en esas tres gloriosas horas de Avengers Endgame. ¿Y tú? ¿Te diste cuenta de algunas otras? I... Iron man.